Contamos que partidos políticos de oposición aprovecharon que hoy se celebra el Día Nacional de la Juventud para criticar que a la juventud dominicana no se le ha dado espacios ni oportunidades para desarrollarse en materia de educación ni laboral. Asimismo, criticaron que diputados del PRM estén pidiendo que las personas de 45 años sean consideradas dentro de la categoría de joven. En directo a Deyson Ovalles nos amplía. Adelante, Deyson. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Para el PLD, el gobierno debería enfocarse en crear políticas públicas para el desarrollo de los jóvenes. Enfocarse en trabajar para que la juventud no tenga dificultades es la petición de algunos políticos. Ellos entienden que es la mejor solución para erradicar las problemáticas sociales y no estar pensando en extender la edad de la juventud como lo ha pedido el diputado del PRM, Carlos de Jesús. Ese segmento de la población de los hombres y mujeres de 35 años hacia abajo de la República Dominicana es muy amplio. Y los índices de embarazo en adolescente, los índices de la delincuencia, los índices de falta de oportunidades, llámese empleo, salud y muchas cosas más, pues real y efectivamente se tienen que reforzar. La comida comienza a volver a ser una preocupación de la gente, ¿cómo voy a llevar la comida? Y cuando la comida comienza a faltar, la gente tiene que comenzar a sacrificar metas importantes. A veces esas metas son las de seguir estudiando. En el último estudio de la MESI dijo que más de 200.000 jóvenes han dejado las universidades producto de la crisis sanitaria del COVID. Asimismo, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, mostró su preocupación por la falta de oportunidades para la juventud. Tengan facilidades para una formación educativa de calidad, para una participación laboral también adecuada. A veces vemos jóvenes graduados que no tienen espacio. Mientras que el ministro de la Juventud, Rafael Félix, manifestó que desde el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se está trabajando con políticas a favor de la población joven. Un ministerio que trabajará a favor de formular políticas públicas en materia de juventud, no solamente transversal al gobierno, sino al Estado en sentido general. Según la coordinadora de participación y liderazgo de World Vision, Patria Rodríguez, un 18% de la población joven no cuenta con oportunidad para insertarse en el mercado laboral. Esta información retorna al estudio. Bien, Jason, gracias por el reporte.